Hola, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Iván Darío Gil Chávez, soy profesor de modelamiento y simulación de procesos químicos en la Universidad Nacional de Colombia y además soy el autor de este libro de simulación de procesos químicos. En el video de hoy vamos a revisar la simulación de columnas de destilación utilizando Aspen Highs. Para ello vamos a emprender un recorrido que va a comprender tres estaciones. En una primera estación vamos a ver el cálculo corto de columnas de destilación partiendo de los datos básicos para el diseño, es decir, la composición del alimento, las condiciones del alimento y la pureza o recuperación de los productos al final de la etapa de separación. Con esta información y a través del cálculo corto será posible obtener el número de etapas requerido para la separación, la localización de la etapa de alimentación y la relación mínima de recursos. Posteriormente continuaremos hacia la segunda estación en donde vamos a resolver a través de un módulo de cálculo disponible en Aspen Highs las ecuaciones Mesh de la operación de destilación. De esta manera podremos obtener balances de materia y energía en cada una de las etapas de la columna y una descripción detallada de los perfiles de temperatura, composición y flujo en la columna de destilación. Esto representará el diseño conceptual de la operación y para afinar este diseño conceptual colocaremos entonces una especificación de diseño que permita garantizar en todo momento la pureza del producto principal de la operación. Luego iremos hacia la tercera estación que consiste en la estimación del diámetro requerido para la columna de destilación. Utilizaremos los resultados obtenidos en la estación 2 en términos de los flujos y de las condiciones de operación para definir cuál sería el diámetro apropiado para la columna de destilación utilizando diferentes tipos de internos. Vamos a ver que en Aspen Heisis encontramos la posibilidad de especificar columnas empacadas o columnas de platos con diferentes arreglos, geometrías y especificaciones para estos internos. De esa manera concluiremos hallando entonces el diámetro de la columna y cerraremos el sitio complejo de lo que constituye el diseño de una columna de destilación estimando la altura de esa columna a través del diseño conceptual y el diámetro de la columna a través del diseño hidráulico. Espero entonces que disfruten del vídeo no olviden autor de este libro ustedes podrían ser el 36001 suscribirse a mi canal y preparémonos entonces para ir a trabajar. Nos vemos en el simulador de procesos. Ok, vamos a iniciar entonces el diseño de una columna de destilación utilizando el simulador de procesos Aspen Heisis. Vamos inicialmente a la definición del problema o el caso que vamos a utilizar como caso de estudio. Corresponde entonces a la separación de una mezcla etilbenzeno-estireno-heptadecano que estamos viendo aquí en la parte inferior de la definición del problema. Esa mezcla de tres componentes se alimenta a un flujo de 27.550 libras por hora tal y como está ilustrado aquí a 760 tor y a 110 Fahrenheit. Como pueden observar entonces el problema consiste en la separación de esta mezcla está dado además de eso la presión del condensador de la columna. Fíjense que opera a baja presión. Tenemos la presión en el reherbidor de tal manera que podemos saber una caída de presión a lo largo de la columna y está expresada la presión en la etapa número 1 en la cima de la columna que corresponde a 50 tor indicando que la caída de presión en el condensador es de alrededor de 5 tor. El objetivo fundamental entonces de la operación o de la separación es recuperar el 99.2% molar del etilbenzeno en la corriente de cima que es el producto principal. Para hacerlo se sugiere entonces trabajar con un flujo de destilado inicial de alrededor de 16.700 libras por hora. Eso pues en función del flujo que se ha alimentado aquí junto con esta fracción másica da una idea de más o menos cuánto se requeriría de destilado para sacar el producto con la pureza que se espera. Bien, entonces vamos a iniciar la simulación. Vamos a utilizar el modelo NRTL para representar las propiedades de la mezcla que está siendo parte de este problema. Entonces voy a dar paso a HISIS en donde ya habremos incluido los componentes y el modelo y también habremos cargado los datos de la mezcla inicial para empezar con el cálculo. De resaltar entonces que vamos a hacer dos tipos de aproximaciones o lo que les mencionaba dos estaciones inicialmente y luego una tercera estación. La primera estación corresponde entonces al cálculo corto que es el que tenemos señalado aquí en esta primera parte. Entonces este es el cálculo corto. Vamos a colocar la corriente de alimento y esa corriente de alimento entonces va a ir a esta columna en donde se va a estimar las composiciones de destilado y de fondos al igual que las cargas caloríficas y como les decía la estimación del número de etapas, la relación de reflujo y la localización aproximada del alimento. Posterior a eso entonces vamos a hacer en una segunda estación el cálculo riguroso y aquí en esta segunda estación de cálculo riguroso lo que haremos será definir en esta parte con base en lo que se obtuvo en el cálculo corto las principales características para poder simular y obtener los perfiles de temperatura, flujos, composición y presión en la columna. Y en este mismo modelo riguroso de cálculo de la operación vamos entonces a estimar luego el diseño hidráulico de la columna. Bien entonces esos son los pasos que vamos a seguir. Trasladémonos inmediatamente al simulador, a HiSys. Ya estamos aquí en HiSys, hemos cargado los componentes, tenemos ya la corriente de alimento definida. Entonces lo primero es ingresar el cálculo corto. Dentro de los cálculos de columnas de destilación podemos encontrar algunos de ellos en la zona media de la paleta de equipos o para filtrar un poco más podemos ir a la sección que dice separadores y allí en separadores además de mostrarnos los separadores típicos nos mostrará la sección de columnas de destilación con las diferentes variantes que hay disponibles. Vamos a elegir entonces esta que dice shortcut column que corresponde a un cálculo corto. Lo instalamos. Hacemos doble clic para iniciar la definición. A esta entonces la vamos a nombrar como corto haciendo referencia al cálculo corto. La carga del condensador la vamos a llamar QC raya SC haciendo referencia a shortcut. La entrada es FIT SC, el destilado va a ser etilbenzeno raya SC, el rehervidor va a ser QR raya SC y pondos va a ser STY de destireno SC. Bien. Tenemos entonces definidas ya las corrientes de entrada y de salida. Vamos ahora a ir a la sección de parámetros y aquí en parámetros debemos definir algunos aspectos. Inicialmente las fracciones molares que se espera tener de los componentes o clave tanto en los fondos como en el destilado. Entonces para el caso de la corriente de fondos el componente clave liviano que vamos a mencionar es el etilbenzeno y allí vamos a decir que es 0.0012 la fracción molar esperada. Y para el componente clave pesado en la corriente de destilado, es decir en la cima, vamos a definir el estireno y vamos a decir que esperamos una fracción molar de 0.01. Estos valores se obtienen de hacer un balance de materia rápido en función de la corriente de alimento y de las recuperaciones y de esa manera logra uno encontrar o expresar esas recuperaciones en términos de la fracción molar. Importante notar aquí que hemos colocado el componente liviano en la corriente de fondos con un valor muy pequeño para indicar que la mayoría del etilbenzeno va a salir por la corriente de destilado y de igual manera hemos colocado el clave pesado en el destilado que para nosotros es el estireno con un valor también bajo pero en la corriente de cima. Es una manera de expresar esa recuperación. Bien, la presión del condensador ya sabemos que es 45 TOR según lo indica el problema y del rendidor 105 TOR. En este momento ya se ha ejecutado prácticamente una parte del cálculo fíjense que él nos indica que la relación mínima de reflujo que se requiere para esta separación es de 4.32. Si aplicamos entonces el criterio de que la relación de reflujo en una columna de destilación debe ser entre 1.2 y 2 veces la relación mínima de reflujo encontraríamos que 4.32 multiplicado por 1.4 que es el valor tal vez más recomendado nos da una relación de reflujo aproximada de 6. Entonces vamos a especificar 6 como la relación de reflujo y con ese dato adicional él ya puede finalizar el cálculo. Entonces cuando finaliza el cálculo vamos a encontrar en performance, en la pestaña performance que nos indica algunos de los principales datos de la operación. Entonces nos muestra el número mínimo de etapas o de platos que se requieren él lo calcula más o menos en 35, sugiere alimentar en la etapa 16 y dice que en este momento con esa relación de reflujo que hemos fijado de 6 el número de platos es 61. Revisemos un momento que sucedería si cambiáramos por ejemplo a 6.5 la relación de reflujo y regresamos a performance y nos vamos a dar cuenta que él ajusta el número de platos a 57 y ajusta un poco el dato de la etapa óptima de alimentación. Además de ello fíjense que se reportan las temperaturas de condensador, de revervidor y los datos de los flujos principales en la zona de rectificación y en la zona de despojamiento de la columna tanto para líquido como para vapor y las cargas caloríficas. Es decir que esta es digamos la información por ahora básica que podemos obtener de un cálculo corto. Recuerdenlo, número de etapas, etapa de alimentación y lo que vimos aquí en la pestaña design, relación mínima de reflujo. Vamos entonces a continuar ahora a la segunda estación que les mencioné dentro de este proceso de diseño. Esa segunda estación corresponde a la especificación del cálculo riguroso. El cálculo riguroso entonces se aborda con este otro módulo que aparece aquí en la parte izquierda en la paleta de equipos que se llama Distillation Column. Fíjense que tiene la particularidad de que en el ícono se encuentran dibujados un círculo azul y uno rojo haciendo referencia al condensador y al reverbervidor respectivamente. Mientras que en otro tipo de módulos aparece por ejemplo solo el condensador o solo el reverbervidor indicando otro tipo de operaciones en donde alguno de estos otros dos equipos no está presente. Elegimos Distillation Column, entonces para el cálculo riguroso. Allí está cargando ese módulo de cálculo. De igual manera vamos a colocar una corriente de alimento que será la del cálculo riguroso y ya sabemos que para especificarla solo es necesario nombrarla. Se va a llamar Fit Raya RIG y la vamos a definir con respecto al alimento que utilizamos en el cálculo corto. Ahí ya queda definida la corriente de alimentación. Hacemos doble clic ahora sobre la columna rigurosa y vamos a iniciar la especificación. Entonces lo primero es que este cálculo es el riguroso en el nombre de la columna lo vamos a llamar riguroso. Segundo, entonces la corriente del condensador se llamará QC Raya RIG. El condensador es un condensador total, entonces elegimos total a pesar de que da otro par de opciones, modelar un condensador parcial o un condensador operando a reflujo total. La corriente de destilado se va a llamar EB Raya RIG, haciendo referencia al etilbenzeno obtenido en el cálculo riguroso. La corriente de energía se va a llamar QR Raya RIG y la corriente de fondos STY Raya RIG. Y aquí aparecen otras dos cosas que son importantes, la especificación del número de etapas y la entrada de alimentación a la columna. Vamos entonces a suponer que trabajamos con una columna de 57 etapas. En HiSys en particular, el conteo de las etapas puede hacerse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por eso aquí da la opción de elegir en la forma de enumerar las etapas Top Down o Bottom Up. Vamos a asumir que es Top Down, es decir, de arriba hacia abajo. Aquí colocamos entonces 55 etapas para descontar las dos etapas de las 57 que hubo en el cálculo inicial. Y aquí vamos a indicar que el alimento que se llama FitRig, entonces lo escogemos aquí, ingresa alrededor de la etapa 16. Entonces buscamos aquí la etapa 16 o 17, más o menos era lo que indicaba el cálculo corto. Ok. Esto tiene un sistema experto que lo va llevando a uno entonces por los pasos normales que deben seguirse para la especificación de la columna. Por eso dice aquí Distillation Column Input Expert. Vamos ahora a hacer clic en el botón Next para buscar el siguiente paso de especificación. Aquí nos pregunta si queremos seleccionar el tipo y la forma en la que va a estar configurado al revervidor, por ahora vamos a dejar el que aparece por defecto y le damos clic en Next. Cuando hacemos clic en Next ahora nos pregunta la especificación de la presión en la columna. Ya sabemos que el condensador está a 45 tor. La caída de presión en el condensador ya sabemos que es 5 tor para cumplir con la especificación de 50 tor en la cima. No hay caída de presión en el revervidor y la presión abajo en el revervidor es de 105 tor. Se activa nuevamente el botón Next le damos Siguiente En algunos cálculos para las columnas de destilación los simuladores y aquí en particular HiSys utilizan estimaciones de la temperatura en algunos puntos de la columna para facilitar la convergencia. Este no es el caso pero puede ser útil en separaciones de mezclas multicomponentes que puedan tener desviaciones de la idealidad en el comportamiento del equilibrio de fases fenómenos de aceotropía en donde es más difícil lograr la convergencia y vale la pena colocar estimados de temperatura. Le voy a dar Siguiente Ahora me pregunta las dos especificaciones que se requieren para cumplir con el número de grados de libertad de operación de la columna. Vamos a elegir la fase de flujo como base másica vamos a colocar una relación de reflujo de 6.5 que fue la última que definimos en el cálculo corto y el flujo de destilado propuesto inicialmente son 16.700 libras por hora entonces esa va a ser la otra especificación definida. Es importante tener en cuenta estos dos valores porque como menciono constituyen la especificación o las especificaciones de diseño que por ahora tiene la columna. Bien con esto entonces tenemos terminada la mayor parte de la especificación podemos hacer clic en el botón Down e inmediatamente aún no ha calculado la columna pero nos lleva a la ventana de especificación adicional de la columna. en esta ventana de especificación adicional de la columna uno puede entonces definir parámetros adicionales si así lo requiere antes de ejecutar el cálculo de la simulación. Fíjense que en esta ventana se describen las conexiones y digamos un resumen de las especificaciones que hicimos del problema si vamos en esta opción de Design a la tercera opción que dice Specs aquí están definidas las especificaciones para la columna son estas cuatro especificaciones que tenemos aquí sin embargo la diferenciación entre una y otra está en que se diga si son activas o no miremos por ejemplo para el caso de la relación de reflujo que aquí a la derecha nos muestra los detalles de especificación nos indica que es la relación de reflujo y nos dice que está activa es decir que el cálculo va a utilizar este valor de 6.5 como parte de la información de ingreso para el cálculo de la columna luego viene el flujo de destilado distillate rate que también aparece como una especificación activa con el valor que ingresamos y también se va a utilizar en el cálculo y luego vienen aquí otras dos especificaciones relación digo flujo de reflujo y flujo de producto de fondos que están vacías y no están activas pero que van a poder luego visualizarse como resultado del cálculo en la parte inferior podemos observar que HISIS hace un análisis de grados de libertad y ahora en un momento vamos a ver cómo va marcando los grados de libertad en función de si uno activa o no especificaciones para la columna lo que debe suceder naturalmente es que el número de grados de libertad sea cero para que el problema tenga solución vamos entonces a intentar correr la simulación de esta columna de esa manera aquí en la parte inferior entonces podemos hacer clic en el botón RUN e inmediatamente él calcula y converge es de esperar que el cálculo converja muy fácilmente porque hemos partido de los valores que obtuvimos en el cálculo corto es decir en nuestra estación 1 para llegar a estos cálculos rigurosos entonces observemos aquí que luego de que converge la columna en la parte superior podemos ir a la pestaña performance y allí en performance vamos a encontrar los resultados más importantes del cálculo de simulación fíjense que aquí por ejemplo está especificada la corriente de alimento en fracciones molares está esta composición y aquí tenemos las corrientes de producto fíjense así muy rápidamente que por fondos obtenemos una corriente casi pura o muy pura de estireno y en la cima obtenemos una corriente con una pureza relativamente alta en términos molares de etilmenzeno nosotros podemos aquí variar por ejemplo la base de la composición aquí está en composición másica y aquí podemos observar entonces lo que se obtiene en cada caso y también podemos ver aquí además de la composición en la parte superior flujos que nos los indica aquí en libras por hora y recuperaciones bien entonces observemos además que cuando indicamos por ejemplo la opción de de flujos básicamente han entrado 16100 libras por hora en el alimento y eso explica por qué se sugiere que el destilado sean 16700 libras por hora porque en realidad de esa manera se obtendría la mayor parte del etilbenzeno en la corriente de cima bueno aparte de estos datos podemos ir a plots y aquí en plots podemos seleccionar el dato que queramos ver por ejemplo la temperatura y hacer clic ya sea en view graph o en view table para visualizar esa información aquí tenemos entonces el perfil de temperatura de la columna este gráfico lo podemos hacer un poco más grande para ver cómo se desarrolla ese perfil de temperatura y también podemos ver el perfil de composición de manera similar ok entonces con esto tenemos por así decirlo el caso base con los perfiles como les mencionaba de temperatura de composición de flujo ya podrán ustedes revisar más en detalle cada una de estas opciones y hacer gráficos o tablas para ver resultados ahora miremos cómo se puede ajustar un poco en términos del diseño la operación si observamos nuevamente en performance en la sección de resumen estábamos viendo que por ejemplo la recuperación está definida para el etilbenzeno como del 99.9% y para el estireno en la parte inferior bueno 94% nosotros podríamos querer ajustar este valor para obtener una recuperación un poco más fija 99.2% estaba planteado en el problema inicialmente con el objetivo de no sobrespecificar el etilbenzeno miremos cómo se haría entonces vamos a la pestaña diseño y aquí en la sección de especificaciones de la columna vamos a crear una nueva especificación le hacemos clic en agregar y vamos a buscar la que dice column component recovery es decir vamos a especificar la recuperación de uno de los componentes en la columna le hacemos clic en agregar y aparece esta ventana en donde podemos definir esa recuperación entonces dejemos que se llame component recovery vamos a decir que es en la corriente de cima que es EBRIC que sea en base molar y que tenga un spec value de 0.992 y aquí le decimos que el componente es etilbenzeno queda definida la especificación cerramos aquí fíjense que ahora aparece aquí como component recovery sin embargo todavía no se está utilizando porque no está activa déjenme verificar un momento en performance que estamos en base molar para cerciorarnos del valor que estábamos teniendo de recuperación está muy bien volvemos a diseño y ahora lo que deberíamos hacer en principio es lo siguiente tomar el flujo de destilado y desactivar esa especificación cuando hacemos eso suceden dos cosas primero el cálculo ya no aparece como un cálculo que converge porque ahora no está totalmente definido el problema y segundo en la pestaña de grados de libertad aparece un grado de libertad aún por especificar que era lo que les mencionaba del análisis de grados de libertad entonces lo colocamos de esa manera vamos ahora a ubicarnos sobre component recovery y vamos a hacer clic en active para activar esta segunda especificación que los grados de libertad sean cero y que inicie el cálculo entonces le digo activar los grados de libertad son cero y él empieza naturalmente a calcular aquí puede suceder que no logre la convergencia y que sea necesario ajustar algunos parámetros del solver normalmente debería lograr la convergencia rápidamente aquí vemos que han transcurrido ya algunos segundos y continúa tratando de resolver el problema entonces lo que podemos hacer es detener el cálculo le hacemos clic en stop y luego vamos a ver que en la opción de parámetros hay una pestaña que se llama solver en donde se definen algunos criterios para la solución del problema en términos de número de iteraciones tolerancias para el error en los cálculos de equilibrio y en los cálculos de energía y aquí tiene una sección que se llama dumping en donde permite ajustar un poco el amortiguamiento o la velocidad con la que se va moviendo a través del modelo en la búsqueda de la solución vamos a elegir la opción 2 adaptativo y vamos a pedirle que inicie con un dumping factor o con un coeficiente de amortiguamiento un poco más bajo 0.5 para que tenga mayor habilidad en la búsqueda de la solución regresamos nuevamente a diseño vamos a darle clic en reset y después vamos a hacer clic en run y fíjense que con este ajuste en el solver y habiendo hecho clic en reset inmediatamente el converge hacia la nueva especificación que le hemos dado la nueva especificación es pide tener una recuperación de 99.2% de tilbencero si nos ubicamos por ejemplo en el flujo de destilado ahora vamos a ver que él ha ajustado el valor el valor actual que ha calculado es 16.470 que difiere o se ajustó un poco del 16.700 libras por hora que inicialmente utilizamos si vamos nuevamente a performance vamos a encontrar aquí en el resumen de resultados que por ejemplo la recuperación ahora está en 99.19 eso debe ser por la tolerancia 99.2% y si vamos a plots y graficamos el perfil de composición nos vamos a dar cuenta que se ajusta un poco ese perfil de composición se eleva o se levanta aquí en la zona media de la columna para garantizar que se logra la recuperación en la parte superior con eso podríamos seguir haciendo ajustes de acuerdo a lo que se desee pero de esta manera tendríamos entonces ya la definición del diseño conceptual de la columna de destilación para separar esa mezcla sería entonces una columna de destilación que operaría con 55 etapas con su condensador rehervidor con una relación de reflujo tal y como la definimos aquí de 6.5 y con un flujo de destilado que se ha ajustado en este diseño final en esta especificación de diseño para que ya no sea 16.700 libras por hora sino 16.470 libras por hora y de esa manera lograr como lo hemos definido una especificación de recuperación de etilbenzeno en la cima de 99.2% molar bien aquí entonces terminaría la segunda estación del recorrido del diseño de la columna de destilación utilizando Aspen HiSys y vendría la parte final que corresponde al diseño hidráulico es decir a la definición del diámetro de la columna de destilación para hacerlo en la sección de internos aquí en la pestaña de internos HiSys tiene entonces la disponibilidad o la posibilidad de diseñar diferentes secciones dentro de la columna y esas secciones pueden ser empacadas o de platos y nos vamos a fijar en un momento que carga con una base de datos importante de diferentes tipos de empaques y de platos para columnas de destilación entonces iniciemos haciendo la definición de la sección de columna que queremos diseñar le hacemos clic en donde dice Add New lo que va a hacer él entonces es cargar una sección de columna con una etapa de inicio y una etapa de finalización por defecto él asume que esa sección va a contener todas las etapas que tenemos definidas sin embargo podríamos ajustar esto por ejemplo hasta una etapa intermedia y luego crear una segunda sección de columna con el resto de las etapas y ver cómo se comportaría una columna que tuviera dos diferentes tipos de interno por ahora vamos a asumir que tiene un solo interno en toda la columna entonces la sección que creamos va de la etapa 1 a la 55 dejamos el modo de cálculo como en diseño interactivo que es lo que vamos a hacer tipo de interno vamos a iniciar calculando una columna empacada elegimos empaque y vamos a elegir como empaque entonces unos anillos que están aquí en la parte intermedia que se conocen como anillos norte o rinde esto solo lo describo a modo de ejemplo en realidad cuando uno esté haciendo la tarea de diseño podría elegir de la gran cantidad de empaques como pueden ver ustedes aquí que hay disponibles seguramente con estos nombres uno puede ir a los catálogos en internet buscar la referencia y tomar un poco más de información al respecto pero esto nos da una idea inicial de cómo elegir el empaque entonces elegimos el empaque podemos también en algunos casos seleccionar el fabricante el material del empaque la dimensión del empaque aquí aparece 0.7 que corresponde a un empaque de un poco menos de una pulgada yo le voy a cambiar aquí a 1.5 que es una referencia de 1.5 pulgadas precisamente y aquí nos pregunta que qué tan alta va a ser la columna nos habla del espaciamiento entre platos o de la altura de esta sección empacada por ahora vamos a suponer que estos platos son platos reales si tenemos 55 platos y asumimos más o menos una separación o etapas y asumimos una altura equivalente de etapa teórica de alrededor de 50 centímetros podríamos decir que la columna tenga una altura empacada de más o menos 28 metros que es van a ver ustedes luego es un valor digamos típico que se puede encontrar en columnas de destilación industriales y fíjense que inmediatamente especificamos esto aquí hay un cálculo del diámetro de la columna y él hace una estimación inicial de que el cálculo debe ser 3.44 metros valor que también es típico de columnas de nivel industrial entonces aquí nos muestra que ya está completo la definición de los internos de la columna y ahora lo que podemos hacer es ir aquí a la parte inferior a donde dice visualizar gráficas hidráulicas hacemos clic en ese botón y aparece entonces esta ventana en donde lo que nos muestra es cómo se desempeñaría cada una de las etapas de la columna entonces fíjense que aquí está esbozada la columna hay una sección en azul y una sección en amarillo porque aparecen esos dos colores si observamos la sección superior los colores que aparecen en amarillo estamos viendo que esos corresponden a situaciones en donde el punto de operación que está marcado aquí en esta gráfica está cerca a uno de los límites ¿qué es esta gráfica? es una gráfica en donde podemos ver cómo es el flujo de vapor con respecto al flujo de líquido en la columna y nos marca unos límites correspondientes al flujo mínimo de líquido por ejemplo aquí a este lado al flujo mínimo de vapor y al flujo máximo de vapor y aquí en la zona media tenemos entonces valores diferentes de caída de presión por pie de empaque que se irían presentando en la columna con estas condiciones de operación y con el diámetro que él ha estimado entonces las secciones que aparecen en amarillo indican que el punto de operación está muy cerca a uno de los límites en este caso el límite de flujo de vapor superior si colocamos por ejemplo el cursor en la etapa 11 nos vamos a dar cuenta que allí ya no marca nada no hay señal de advertencia y el flujo de operación ya ha descendido un poco a una zona media no deja de ser alta pero está en una zona digamos segura o confiable para la operación de nuevo en los amarillos se eleva un poco más nos muestra también la señal de advertencia aquí en la parte superior ¿qué indica eso? que este diseño en principio podría funcionar pero podría generar problemas en la parte superior de la columna de esta columna empacada la sugerencia sería entonces mirar el efecto que tendría aumentar un poco el diámetro recuerden que estamos en 3.44 vamos a ir un momento nuevamente aquí a la sección de diámetro y vamos a cambiarlo vamos a colocar por ejemplo 3.9 metros es decir aumentamos en 45 centímetros el diámetro y de nuevo vamos a ver gráficas hidráulicas y fíjense que se corrige el problema en la zona superior de la columna y ahora estamos en un punto de operación que está hecho por debajo de la segunda línea límite de .61 pulgadas de agua por pie y la mayoría de etapas de la columna están en esa zona y fíjense que en la zona inferior pareciera ser que los flujos de vapor se reducen y tratan de igualar de hecho a los de líquido operando en una zona digamos un poco más segura desde el punto de vista hidráulico es decir que aquí rápidamente hemos generado un diseño para la columna de destilación que se para etirbenzeno estirendo con una columna empacada que según los datos que incluimos sería una columna de 28 metros de alto y con un diámetro de 3.9 metros uno puede luego también revisar algunos detalles adicionales de la geometría del empaque aquí en donde dice View Details entonces aquí puede ver esos mismos detalles consultar algunos datos específicos de los parámetros de diseño para ver entonces por ejemplo caídas de presión permisibles fíjense que aquí nos habla por ejemplo de 1.398 pulgadas de agua sobre pie que está significando entonces una operación correcta en términos de caída de presión aquí nos habla por ejemplo de una aproximación a la capacidad máxima del 80% que es lo típicamente recomendado y si vamos aquí a constantes del empaque vamos a ver que nos muestra entonces algunos datos particulares del empaque que hemos elegido que es el Nutter Ring entonces habla por ejemplo de la fracción vacía y del área superficial de desempaque bueno cerremos acá y pensemos ahora que no queremos que el diseño fuese empacado sino que queríamos probar una columna de platos para hacer ese análisis comparativo podemos cambiar por ejemplo aquí el tipo de interno decirle que es ahora de platos esto hará que nuevamente tengamos que especificar varias cosas vamos a cambiar el plato que él coloca por defecto que es perforado vamos a cambiar a caperuzas de burbujeo vamos a dejar que tenga tan solo un paso en cada plato fíjense que él fija en 60.96 centímetros el espaciamiento entre platos que también es un valor recomendado y fíjense que utilizando el mismo diámetro de 3.9 metros que obtuvimos en el cálculo empacado nos muestra errores en el cálculo hidráulico si vamos aquí a la parte inferior a visualizar las gráficas hidráulicas vemos que en este caso con una columna de platos de caperuzas y bajo las condiciones de operación definidas fíjense que el punto de operación está muy por encima de la zona de operación definida para la columna de platos es decir que esta columna de platos con ese diámetro no funcionaría vamos entonces a tratar de ajustar ese diámetro que está en 12.8 pies o 3.9 metros entonces si les parece lo vamos a subir alrededor de 16 pies un poco más grande sin necesidad de visualizar aquí nos sigue marcando error si lo miráramos nos damos cuenta que ahora no toda la columna está en rojo la zona inferior de la columna que es la que tiene flujos de vapor digamos más bajos ya se alivia sin embargo la zona media y la zona superior presentan dificultades la alternativa es seguir aumentando el diámetro vamos a colocarle 20 pies aún no se resuelve el problema vamos a 22 pies y fíjense que en 22 pies ya pareciera ser que funciona sin embargo verificamos los resultados y encontramos que ahora si se logra que toda la columna esté digamos dentro de una zona de operación apropiada en la que no se vayan a generar problemas hidráulicos en la columna entonces aquí después de hacer rápidamente esos ajustes hemos obtenido una columna que va a tener también una altura de alrededor de 28 metros un poco más si tenemos en cuenta que son 55 platos separados 60.96 centímetros 60.96 centímetros eso nos da alrededor de 33 metros entonces la columna de platos sería una columna de 33 metros y con un diámetro casi el doble de 6.7 metros con respecto a la columna empacada entonces aquí ya podríamos tener un criterio para seleccionar si la columna es de platos o empacada con base en la información del desempeño hidráulico y de esta manera se concluiría entonces la estación 3 o la última fase del diseño de la columna que es la parte hidráulica de esa manera podríamos decir entonces a manera de resumen que el diseño final de la columna que separa etilbenzeno estireno correspondería a una columna de 55 platos con una altura aproximada de 28 a 30 metros que preferiblemente debería utilizar empaque empaque Nutterring para tener un diámetro de 3.9 metros y que con estas condiciones y utilizando una relación de reflujo de 6.5 y un flujo de destilado de 16.470 libras por hora se lograría una recuperación del 99.2% molar de etilbenzeno en la parte superior entonces con esto concluiríamos lo que tiene que ver con la simulación y ya para finalizar el video hemos revisado en este video entonces la forma en la que es posible simular columnas de destilación en Aspen-Hisis hemos visto la forma de especificarla la manera de definir las principales corrientes las principales condiciones de operación y de ajustar la convergencia a través de la opción Solver en la pestaña parámetros lo otro que hemos hecho es ilustrar el proceso de diseño de una columna a través de tres fases importantes un cálculo corto los datos de ese cálculo corto utilizados en un cálculo riguroso que lleva hasta una especificación de diseño y finalmente un diseño hidráulico hemos visto entonces en la parte del cálculo riguroso como incluir especificaciones para las columnas cumpliendo con el número de grados de libertad y pudiendo ajustar otro tipo de condiciones en la columna y finalmente en la parte del diseño hidráulico hemos visto de manera comparativa como es posible especificar columnas de platos y columnas de empacadas en Aspen Hides esto sería todo espero que hayan disfrutado este video y que le saquen mucho provecho no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video